Remarthiú Oleg de Moldavia, vamos a jugar aquí una partida con una india de rey. Samish, juguemos una Samish. Vamos a jugar así, con c6, caballo d7, c6 es importante, yo aquí quiero hacer este plan con b5 y si me juegas así, es probable que te pueda capturar aquí ya, para venir a e5 muy rápido. O sea, está bien pero entonces te hago c5, y ahora vengo aquí, toco y toco, que parece un poco desagradable, sacrificio en g4 incluso hasta podría valorarlo, pero en principio me parece más sano venir aquí. Ahora, toco aquí, este me lo puedes comer, si me juegan ahí, quizás hasta juego caballo de f a d7, como Kasparov le jugó a... Bueno, y si me vienes ahí, pues con más razón me vengo aquí, ¿no? O sea, este peón se sacrifica muchas veces en estas posiciones. Eso es temático. Peón de d6, si lo quiere, es un... Hay una partida muy famosa, lo que pasa es que Kasparov no estaba enrocado largo, Kasparov con blanca... Esto pinta muy mal para él. Esto pinta muy mal para él. Ah, que no puedo comer ninguno porque pierdo aquí, ¿no? Por eso me hacen esa. Y además me amenaza f4, probablemente. Pero no confío en eso. A ver... Tiene su sentido... Tiene su sentido... No tengo caballo por... Por alfil por... Pero igual si tengo alfil por... F4... Alfil F1... Y luego hay un alfil G2... A ver... Voy a hacer esta. Mi idea es que si me cambia y come... ¿Qué he visto aquí entonces? No, era caballo por C4... No... Ah, no, este F4 era el que yo decía. No, no, está todo bien. Esto es lo que yo he calculado. Un momentito. Esto es lo que yo he calculado. Aquí... Es que hay un alfil G2. Entonces... Al final de la variante, ¿no? Y aquí casi que estoy tentado de... Porque con caballo... Me quedo con pieza de menos, ¿no? Por esta. Estoy aquí... Vale, esto es lo que yo había calculado. Y aquí... No sé si tenía que haber hecho alfil por C3. Si alfil G2 era el que estaba ahí... Latenta en algunas variantes... Pero bueno, esto es un lío muy grande. Esto es un lío. Un lío espectacular, ¿eh? Caballo F3... Tiene buena pinta. Porque si alfil por H1 me comen M5. Pero tal vez pueda hacer alfil por C3. Esa no me parece tan buena porque... Me estoy comiendo este entero, ¿no? Esto creo que no es tan bueno para él. Y de hecho... Voy a venir aquí. Tengo calidad, ¿no? Estoy comiendo esto. Esto facilita la tarea, ¿no? El... Haberme comido ese facilita la tarea. Y él quiere venir aquí. Esa es la película, ¿no? Entonces... Vamos a intentar... Que no llegue. Porque Torreport tiene caballo de 5. En realidad tampoco pasa nada, ¿no? Si llega, ¿no? No pasa nada si llega, ¿no? No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Creo que... El... La película está... No pasa nada. No pasa nada. Eso está más o menos... Tenemos ahí un peoncito, ahora le vamos a clavar ese, y esto se acaba. Bueno, pues volvemos a estar cerca, esta partida ya he sufrido un poco, tengo curiosidad también, tengo curiosidad porque no sé cómo de exacto ha sido todo esto, aquí, B5 dice que es la normal, yo de hecho creo que esta posición la tuve en una partida contra un maestro internacional, no sé si danés o noruega, o en un torneo en Noruega, precisamente hace ya muchos años, y yo creo que le jugué B5, dice caballo por, caballo por, como yo puedo hacer el C5 igual, ¿no?, pero sí. Aquí esto está, esto pinta muy bien, ¿no?, caballo G1, alfil E6, G5, caballo F7, dama por D6, dama A5 da, esta no le ha gustado tanto, pero sí que parece que está todo, pero tiene que hacer torre por F1, quito el caballo y ganado calidad, y aquí he jugado esta, alfil G2, directamente, ¿no?, sí, bueno, al final no hemos estado ahí, sí, bueno, y esto ya lógicamente está muy ganado, bueno.